Todo el pueblo aquí está, en el día de la mar, Pachukita barpes, regresamos otra vez. Pachukita barpes, regresamos otra vez. En el que un día de mí, para paz yo me sentí de aquí, y no puedo en mí pensar, y me pongo a llorar, y no puedo en mí pensar, y me pongo a llorar. Dame un beso mi mamá, mi mamá, dame un beso mi papá, mi papá. Hoy, 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 aquí estoy, aquí estoy, hoy, hoy, aquí estoy, hoy, hoy, yo me abro el Señor. Tristes y lloraré, a que extrañar y a que sufriré, a su ti la llamaré, a su ti la llamaré, a su ti la llamaré, a su ti la llamaré. Tristes y lloraré, a que extrañar y a que sufriré, a su ti la llamaré, a su ti la llamaré, a su ti la llamaré. Tristes y lloraré, a su ti la llamaré, a su ti la llamaré, a su ti la llamaré. Tristes y lloraré, a su ti la llamaré. Tristes y lloraré, a que extrañar y a que su ti la llamaré, a su ti la llamaré. Tristes y lloraré, a su ti la llamaré, a su ti la llamaré. Tristes y lloraré, 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 a su ti la llamaré. Gracias.